Pregúntate si alguna vez has hecho algo por alguien, porque nosotros ya empezamos. Tropicana no es solo una emisora, somos más que una emisora, que entiende que necesitas algo. Y junto con miles de ángeles Tropicana, uniremos un ejército de gente que ayuda. Comandados por Papito Dios, te daremos la mano. Hoy por ti, mañana por mí. Tropicana es la que te gusta escuchar.